Y la otra parte también que vale la pena decir es que las mamás y los papás en estos roles que tienen hoy, que tienen que salir a la casa, pues también agreden a los niños y a las niñas, porque no están acostumbrados a tenerlos durante varias horas en casa, y bueno, esto provoca que tengan, que los regañen más, que los golpeen, porque no pueden poner límites. Y otro tema, hay mamás, y ustedes y yo sabemos, y papás, que mejor dejan que sus hijos se salgan a la calle y no tienen supervisión, y recordar que los niños y las niñas siguen siendo responsabilidades de los adultos. Es lo que nos llega en el Centro de Atención a Víctimas en estas temporadas, y también en el tema de mujeres, lo que está asociado con el consumo de bebidas alcohólicas, que bajo estos efectos, pues bueno, agreden a las mujeres en esta temporada que aumenta el calor.